Que buen dato, me has pasado, pero te digo que yo no pregunte, ya vale hermano He avisado, me has cansado, ya sabes que no pinta tu opinión, no la quiero escuchar No me respondas el post, no puedo más interpretar la intención que hay en tu publicación Y amigo, no te pregunte, ni tampoco me interese, me das información que va en vano, nunca la usaré No insistiré, no lo haré, pero voy a darte un dato No te pregunte, ni tampoco me interese, te lo repito para que se te meta de una vez Te lo digo así, dejo este vídeo por aquí, a ver si ya Deja de molestar